Música En la calle mi gente bailando, cumbia urbana la estamos matando, las parejas gozan de mi ritmo, tan muy lejos vamos apretaditos, quiero tragos tequila caramba, pa' calentar y seguir esa parda, carnaval todo el mundo celebra, tiramos party donde sea. Cumbia callejera, estamos de fiel, tengo miedo, cumbia callejera, la bailando sin pena, cumbia callejera, mira como se me mía, cumbia callejera, mujer no tiene falteras. Chequea el panorama, aprovecha tu ventana, agarra tu paisana cualquiera que esté cercana, con la mejor manzana y que la tenga bien galana, pero aunque sea dama y que baile cubio urbana. Música Mira mano como mueve el tambor, esta cumbia callejera la tiene sudando, todos en el party están tomando vacilando, conectando como fue el mundo festejando. Música 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 Yeah, Latino Standard, sigan bailando, sigan pendejando tu amigo mi gente, Victor y Johnny, porque estilo, los creadores de la cumbia urbana, Two Sweat Productions, mi estilo record, y seguimos en esto.